San Pacomio, abad. San Pacomio, soldado, siendo aún pagano, quedó de tal modo edificado por la caridad de los cristianos que resolvió hacerse bautizar. Después de su bautismo fue a someterse a la dirección de un anciano que servía a Dios en el desierto. Un día mientras oraba, oyó una voz que le ordenaba edificar un monasterio, para cobijar a los que Dios le enviaría. Enseguida un ángel le proporcionó instrucciones sobre la vida monástica. Trabajo continuo, silencio solo interrumpido por la oración y el canto de los salmos, tales eran los puntos principales de la regla que compuso. A su muerte, que acaeció en el año 346, dejó en los monasterios que había fundado una población de siete mil monjes. Meditación. El camino del cielo es angosto. El camino de la santidad es dificultoso. La puerta del cielo estrecha. Pocas personas pasan por ella. No sigas a la mayoría si no quieres perderte. El camino que conduce a esta puerta estrecha está erizado de espinas. Esto aleja a la mayoría de los cristianos. ¿No eres tú del número de los que siguen el camino espacioso de la perdición y no tratan sino de divertirse? Ten cuidado. Cita de San Gregorio. A los placeres de aquí abajo siguen lamentos eternos. Huye pues de la vana alegría de este mundo si es que temes el llanto en el otro. Fin de la cita. Elige el género de vida más seguro y no el más cómodo. Buscas en tus viajes el lugar y el modo menos peligroso, y tratándose de tu salvación en cambio siempre buscas los caminos más fáciles y menos seguros. Muchas personas se condenan amontonando riquezas, buscando honores y placeres. ¿Crees tú que haciendo lo mismo estás más seguro? La vida religiosa es la más segura y la más austera de todas, pues aparta de las ocasiones del pecado privando de las riquezas mediante la pobreza, de los placeres mediante el voto de castidad y de una libertad peligrosa mediante la obediencia. Si ya te encuentras en este estado, regocíjate. Estás en el camino angosto del paraíso. Si no estás en él, compara tu vida con la de tantos buenos religiosos. Humíllate e imítalos en el mundo, en la medida en que lo permita tu estado, en su pobreza, su castidad y su obediencia. Después de todo, crees en el mismo evangelio que estos santos religiosos. Adoras el mismo Dios. Temes el mismo infierno y esperas el mismo paraíso. Oración. Haced, Señor. Os lo suplicamos que la intercesión de San Paco Mioabad nos torne agradables a vuestra majestad, a fin de que obtengamos por sus oraciones lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.